Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile. Esto ha salido de la nada gracias a la sugerencia y un mensaje que recibí de Neferu 1109 en Twitter, quien me escribió y me dijo, te recomiendo que utilices a una Eliza, viendo que ya la tienes, a Diva Intervention o en español les aparece a ustedes como intervención. Si vemos sus habilidades exclusivas del personaje dice, 50% del daño infligido por los ataques de Sekhmer, el esqueleto que está dentro de ella, lo recuperas como vida. Eso es algo importante, tenganlo en cuenta. Segundo, los ataques de Sekhmer drenan 8% del metro de Blockbuster del oponente. So, con tan solo que tenga el texto, drenar, eso significa, se los quita a tu oponente, son los monitos de Blockbusters, y te los añade a ti. Tengan esas dos cosas en cuenta. Uno, todo el daño que hagas con Sekhmer es vida regenerada. Y segundo, todo el daño que estés revisando, vas a ganar un 8%, y te lo vas añadiendo a ti misma. O a Eliza en esta ocasión. La primera habilidad consiste en que, viendo su árbol de habilidades, y siendo ella un personaje dorado, a cada una de los nodos de su árbol de habilidades, están saliendo cerca de 100.000 monedas de oro y 25 puntos de habilidades. O sea, si vas a leerle a un personaje dorado, ve recaudando tus recursos, porque esto te va a costar bastante. Pero cada uno de estos nodos, te dice, Sekhmer drena 8%, ok. Sekhmer drena otro 8%, ok. Creo que era al revés, lo estoy interpretando mal. Creo que era otro porcentaje, pero debido a que ya lo tengo al máximo, entonces... Ya... no me dice que los valores antiguos. Ok. Pero tienes la idea. La habilidad en que Sekhmer, todo el daño que estés realizando, es relativo a cuánto daño está causando. O sea, que vas a estar compartiendo la división de daño con la división de habilidades. Estas dos divisiones son las más importantes para D.Va Intervention. No tanto la de vida, ni la de cooldowns. ¿Por qué? Porque tan solo la habilidad única de ella, más el daño que estás realizando, y también su habilidad de que vas regenerando los cooldowns de tus movimientos. Hace que estos dos nodos, aunque no los tengas descubiertos, sean innecesarios. Solo necesitas estos dos, y si te da la gana, desbloquear los movimientos, pero tampoco es necesario. Solo estos dos, y este personaje puede andar, puede literalmente acarrear un equipo. Así que, tan solo para que vean ahora, en acción, lo que escapa este personaje. Tan solo a ver si no lo arruina. Vamos a Meishi Fight Club. Ok, que es el evento que estamos teniendo hoy en día. Vamos a colocarla. No el... Como D.Va había mencionado en videos anteriores, no me gusta tanto la mecánica de Sekhmet. Pero, con este personaje puedes abusar de la mecánica, y literalmente puedes hacer una locura que ningún otro personaje puede hacer. Pero bueno, la tenemos. Y también pienso que esta Liza no tiene unos normals. Digamos, su ataque de dash no es el más efectivo. Creo que fácilmente puede ser... Le pueden hacer counter. También su agarre. Creo que es el agarre que más frames de animación tiene. Así que, es el agarre que más fácil es posible salirse de y evitarlo. Así que, no me importan los otros dos personajes, simplemente nos enfocaremos aquí en D.Va Intervention. Ok, no me importa el equipo. Y ahora vamos a ver como la D.Va pelea en acción. Así que, vamos a empezar. Presten atención a mi barra de blockbuster. Una vez que ya la tenga llena, para poder usar a Sekhmet, vamos a poder hacer otras cosas. Ahora, la activo. Miren lo rápido que ha cargado mi barra de blockbuster. Y listo. Ya, prácticamente lo tengo de vuelta. Y es que, oh no, recibí daño. Bueno, sacamos a Sekhmet. Como Sekhmet, su movimiento de la guerra es inbloqueable. Regenero vida. Regenero vida. Regenero vida. Ya cargué. Puedo usarlo de nuevo. Y resetea. Ella puede resetear constantemente su barra de blockbuster. Haciéndola que el movimiento sea literalmente infinito. Y como Sekhmet tiene... Bueno, básicamente... Bueno, la única manera de detenerla es que agarras a Sekhmet. Esa es la única cosa de la cual no puede defenderse. Aparte de eso, ya. Pero, oh my god. Eso. Regeneración de vida. Y barra infinita. Sinceramente una barra infinita de blockbuster. Es ridículo. Sumamente ridículo. Ok, ya tengo mi barra de vuelta. So. Cargamos. Recuperamos nuestra vida. Y listo. Destrozamos al equipo. Tienes recuperación de vida. Tienes buen daño. Tienes super armadura. Tu única... La única forma de hacerle counter a esto es que estés... Constantemente pendiente de que... De agarrar a Sekhmet. Esa es la única cosa que tienes que estar... Pendiente para vencer a este personaje. So. La computadora no es tan... No ha llegado al punto de que la misma mente de la computadora sea tan poderosa como para... Comprender lo broken que es esto. Ahora... De nuevo. Como dije. No es que sea imparable. Tiene una gran debilidad que es el poder de agarrarla. Eso es... Eso es que es bastante severo. Pero... Demos gracias a que la inteligencia artificial de este juego aún no... Ha llegado al punto de que... Es capaz de... De explotar... Las habilidades... Las verdaderas habilidades de este personaje. So. Debido a que no tengo... Muchas cosas de daño creo que... Esta pelea será más difícil. Me atrapó. Si. Y... Creo que la arruine aquí. Oh! What? Estaba bloqueando. Oh! Ok. No. 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 I'm out. Ignoren eso. Ignoren... Ignoren que ocurrió eso. Me... Me contarán la derrota. Lo más probable que sí. Ok. Ignoren que... Que eso ocurrió. Pero esa pelea nunca ocurrió. Ok. No me importa... Refrescar. Si. Bueno. Mejor refresco para... Para esto. La única cosa es que tengo que desarrollar la barra de daño. Eso sí. Eso es lo que más tengo que desarrollar. Aparte de eso... Es... Bastante... Eh... Interesante. Ver que un personaje... Requiera... Dizque. Únicamente dos ramas... Dos áreas del árbol de habilidades. En vez de... De todas. Para... Empezar a ser... Dizque. Ok. Competente. Pero... Siendo esta Div Intervention. Ya de una vez... Pienso... Dizque. Oh my god. Este es uno de los mejores personajes en el juego. Solo... Que tienes que comprender como pelea a una Eliza. En cuanto a sus movimientos. En cuanto a su daño. En cuanto... Que es mejor combiar con que. Estas cosas. Yeah. Dame esa vida de vuelta. Carga. Suelta. Recupera toda esa vida. Recupera. Tu barra es super. Yeah. Ignoro. Ignoro. Recupero vida. Recupero vida. Cargo movimiento. Suelto porque es imbloqueable. Y sabes que? Oh se me acabo. Ok no te preocupes. Tengo otra. Yeah. Yeah. Vamos a ver. Y 100% de vida. De inmediato. Oh. No pudiste hacer nada. Oh bueno. Que bueno que mi super... Mi propia habilidad me regenera. Mi barra de blockbuster. Más rápido que cualquier otro personaje del juego. Like. Jesus. Look at this. Oh. 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 Lo siento. No puedes hacer nada. Oh. Déjame tirarte de vuelta. Oh. Espera. Reset. Done. So. Espero que hayan entendido el verdadero poder de este personaje. Es. Una locura. Y bueno. Creo que ahora me voy a enfocar aparte de mejorar a ella y a mi reciente Valentine dorada. Así que. Eh. Eh. Doe las gracias a Neferu 1109. Gracias por escribirme y explicarme. Y abrirme los ojos acerca del verdadero potencial de Diva Intervention. Es un personaje muy poderoso. Y no es el exclusivo de las reliquias. O sea. Este lo puedes. Ella la puedes obtener. Si participas en su prize fights. Si decides quedar entre el. Entre el 1 y 10 por ciento. Lo cual es posible para muchas personas. Y también puedes recibir una reliquia premier. Las cuales puedes obtener en modo historia. Así que. No. Ella no está anclada a su propia reliquia. So. Señoras y señores. Esto ha sido Diva Intervention. Si tienen alguna otra pregunta acerca del juego. O ella. Me la pueden hacer saber en los comentarios. Esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Drexel. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.